Música Un acto de Ithaca, así que me faltarán premios de graduación. Entonces, ¿a qué es la deuda? Pues vamos a empezar a dar los premios. Y el primer premio, como ya habéis visto, es al más posturita, que aquí tenemos unos pocos. Y bueno, los nominados son Pilar Ortega, Pablo Vega, Beatriz Durán y Luis Miguel Hermoso. Bueno, y este premio ha estado bastante reñido, pero el ganador es alguien que para salir en su Instagram necesita por lo menos un mil seguidores, ¿a que sí, Esteban? Así que un fuerte abrazo para Luis Miguel. ¡Gracias! ¡Orgulloso! ¡A tu Serkín! ¡Ja, la segunda vez que ganó este premio! Y también darle las gracias a todo el mundo que en los intercambios, las expresiones y demás me ha hecho fotos. Y mención especial a mis amigos porque ellos siempre salen conmigo en las fotos. Siempre. Bueno, Luis, mi señor, te ha acabado una mejora, desde el primero de la de su hora. Esta quiere cumplir, ¿sabes? El siguiente premio. El siguiente. El siguiente premio es el premio a Descapismo o a la persona que más clases ha adaptado. Y los nominados son Maris Reyes y Pablo Ferrella. Bueno, y el premio, el premio es para una persona que hasta en el día de su nominación estaba ausente en clase. Maris Reyes. Este premio. Vamos a ver. Pero es que hay que avanzar. ¿Quieres ganar? Abandon. el siguiente premio es el premio a lo que más intenta rascar puntillos estos días y es el premio al peloteo y los nominados son Luis Miguel Hermoso Paula Vino Esteban Espinilla y Beatriz Oriana y el premio es para una persona que se pasa a los recreos en la sala de profesores Beatriz Bueno, vamos a continuar con Beatriz Ahora viene el premio al que más tiempo se pasa en los pasillos y el premio es para la mejor amiga de los profesores de guardia Lucía Es que era que yo quiero que venga mi amiga Bea porque en realidad solo ha sido con un voto así que estamos muy empatadas y los nominados son Rondio Medina Miguel Yaya y Paula Pino Bueno y el premio es para el pequeño de la promoción y el siguiente premio me gusta bastante porque es algo es algo muy del día a día ¿no? pedir los deberes y que todos los sufrimos venga es un premio que todos los sufrimos ¿no? porque es algo muy del día a día y los nominados son Javito Fernando y Pablo Jorrilla Bueno y el que se lo ha llevado el creador bueno Bueno primero muchísimas gracias por todas las preguntas largas que nunca más bien ya va a pasar y los segundos M. Urra y Cristina con Meduca gracias ahora que les digo a la persona que más copia los ensamines y los nominados son Mari Vélez Guillermo y Fernando otra vez y el ganador es alguien que copiaos por ron Guillermo Garrido yo creo que me merezco una palabrita ¿no? Lo primero de todo es que este diploma, la verdad que me ha costado mucho conseguirlo, esfuerzo día a día, comienzo a comienzo a él. Vamos a empezar al último premio del alumnado y este es el premio a la interrogación. Y los nominados son Cristina, Elena, Pablo Pino y Javito. Y el ganador es para alguien que no sufrió mi propia carne y que muchas veces los profesores no saben ni quién le pregunta. Así que un puente a la gente. ¡El político! ¡El político! no voy a hacer declaraciones, solo una cosa profesores, sé que he sido muy pesado gracias por responderme las preguntas a mis compañeros por aguantarme y en fin también quería ir con las palabras porque vine a LITACA pensando que me faltaba algo y resulta que lo he encontrado aquellas personas que me dirijo lo sabréis bien de aquí me llevo experiencia y unas amistades increíbles y muchas gracias por todo gracias por tanto, perdón por tan poco y comenzamos con los premios a los profesores vamos a intentar ir rápido porque ya aprieta un poco la barriguita y bueno, el primer premio es para las mejores explicaciones y los nominados son Roberto, Aitana Belen Bar y Manuel Durán bueno, y el premio se lo ha llevado una persona a la que los estándares de aprendizaje son la Biblia muchas gracias muchas gracias y que disfrutéis hoy con la bien canada, hombre esto es votación de todos los alumnados ya no lo hemos dicho o sea que estamos todos en consenso y lo de que esta noche está en los profesores bueno, y el siguiente premio es el premio al profesor más enrollado y los nominados son José Antonio Elena Salido Roberto y Juana bueno, y el premio es para la persona que no está hoy aquí pero está yo ya le he hecho el premio ya le he hecho el diploma que le encanta hablar de seriatividad a que le hemos llamado Siesti Fan y los nominados son Roberto Aitana Belen Bar y Victoria bueno, y el premio es yo creo que para alguien muy especial para todos nosotros a Roberto esto se está alargando un poquito ahí un poquito más rápido y también me gustaría decir que enhorabuena a todos porque habéis sido una excelente profesión. Ahora el premio al profesor Juan Montivador y los nominados son Roberto, José Antonio, Belén Baro y José Manuel. Y el premio es para Thanks God, you have an album. Just remember that success is 10% inspiration. And 90% birth curation. El siguiente premio es el premio algo más necesario para un profesor como es la paciencia, aguantarnos. Y los nominados son Roberto, Carolina, Belén Baro y Lito. Bueno, y este premio es para una persona muy especial para nosotros que en cuarta de la ESO no escapó muy bien. Belén Baro. Bueno, cuando me he visto ahí nominada digo este me lo llevo seguro, pero este seguro que me lo llevo. Bueno, en cuarta de la ESO no escapé muy bien porque me he traído la más enfadona, pero se ve que ya me han conocido y sabía que no estaba enfadada. Me alegro mucho de estar con vosotros, con algunos de estos tres años, con otros dos y con otros uno, pero he disfrutado las clases de todo en todo momento. Así que, feliz día de graduación y que os vayan muy bien. Bueno, y el último premio es para la persona que más notificaciones de CLAR nos manda diariamente. Los nominados son Aizana, Carolina, Carmen y Carolina. Y el premio es para alguien que es ausencia, se nos notifica cinco minutos antes de venir a clase por Classroom. Así que, Carmen. Bueno, y ahora vamos a comenzar por el premio a las mejores frases célebre. Y los nominados son Carolina con... ¿Se calla? ¿Lo quieres decir? Sí, sí. ¿Se calla? La siguiente frase de Belén Maro también es... Eso es cariñísimo. La siguiente frase es... Es que me dais alergia. De reverso. Y la siguiente frase es de Aitana Lloret, que es... Ponga un boli rojo en tu vida. Seguimos con los nominados. La siguiente frase es de la directiva. Esto no es quinto de la ESO. La famosa frase de Isabel, que no podía faltar. Lluvia de positivo. El plan Romero de Elena Salido. Y por último, esto es muy sencillo, de Victoria. A ver, que yo no lo suelo hacer. Esto es muy sencillo. Y la primera frase que celebra el ganador, porque son tres, es... Bueno, van a salir las tres, así que vamos a verlo. Se callan. El plan Romero. Y esto es muy sencillo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. ¿Podéis decir la frase? ¿Podéis decir la frase o explicarla? No, 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 no. Lo mío no tiene mucha explicación. Se callan. El plan Romero era por la tutoría del año pasado, por un alumno que se llamaba apellido Romero. Y como las excursiones eran tan frecuentes Y además se escapaba de clase por ahí, Blas Romero. Gracias por ver el video.